Un día te fuiste sin pensar que moriría por ti Vuelve mi amor, vuelve mi amor Cuando te fuiste me dijiste que volverías Vuelve mi amor, vuelve mi amor Si me quieres en verdad, no me hagas esperar Vuelve ya, vuelve, vuelve Vuelve mi amor, vuelve mi amor Tú me dijiste que jamás te olvidarías de mí Vuelve mi amor, vuelve mi amor Vuelve mi amor, vuelve mi amor Si me quieres en verdad, no me hagas esperar Vuelve ya, vuelve, vuelve Vuelve mi amor Vuelve mi amor, vuelve mi amor 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 Gracias.